El novio nos pidió un novio con amor. Un novio, un novio. El novio, el novio. ¿Cómo le gustaría que fuera joven? ¿Cómo? ¿Cómo me gustaría? ¿Cómo me gusta? ¿Cómo le gusta? ¿Cómo le gusta? A ver, cuéntenos. En ese tiempo de vida, cuéntenos. Como es, el novio que tengo me gusta como es. Es guapo, simpático, le gusta cantar, canta muy bonito, tiene unos ojos muy bonitos, y pues nada más de mal. ¿Cuándo nos lo va a presentar? ¿Y cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Quién es, doña Silvia? No, secreto. ¿Cómo es este año? Aquí a ver si a esta señorita se le saca el nombre. No, no lo voy a decir. ¿Cómo la conquistó? Platíquenos. ¿Cómo qué? ¿Cómo la conquistó el novio? ¿O que la tiene que enamorarse? No, pues desde chiquito estaba conmigo aquí metido. O sea que es antiguo. Su bisnieta Michelle ya la felicitó. ¿O anda por Europa de paseo? Michelle sí, pero habló hace dos, tres días. Antes de tiempo. Pero no, está feliz. No, mi muchachita. Es muy linda la misa guina. Porque ahí se acordó y habló. Qué bonito. Y lloró. Y así somos mexicanos. La extraña mucho. Señora Silvia, en este tiempo de vida, una reflexión que pueda hacer. Seguramente la vida le ha dado muchas cosas, pero también le ha quitado otras. ¿Qué es lo mejor que le ha dado la vida y qué es lo peor que le ha quitado la vida? Ay, de eso ni hablar, no tiene caso. Las cosas feas o las cosas desagradables, no puedo ni quiero hablar de ellas porque mucho trabajo me ha costado salir de eso. Pero, mi muchachita sea Dios, estoy bien, estoy sana. Está festejando la vida un año más. Estoy apapachada. Miren qué hijota tengo por allá. Ya se fue. Ya se metió. Ya se fue. Y lo mejor es que esté enamorada este año. ¿No estoy enamorada? Ajá, este año. Bueno, ¿y qué les dijo? ¿Usted? Un labio. Ahí ya no dejó tan chile. Exacto. Pero muchas felicidades. Ahorita que venga el mariachi, les parece que lo hagan. Listo, gracias, señora. Muchas gracias. Sí, perfecto. Ahí va, ahí va, ahí va. Bueno, el mariachi va a llevar a llevar a llevar a llevar a llevar a llevar a llevar.